Porque las noticias van primero. Entérate de todo el acontecer internacional de la mano de un equipo de primera. Exactamente, pero es un tipo... El tormenta invernal de la temporada, adecuadamente, como puede ver, se estrellaron contras, experimentar complicaciones por la guardia. Muchos conocemos los beneficios medicinos. Primer impacto llega a Cabena A, para mantenerte al día en lo que tú mereces saber. Y el COVID también fue el responsable. Vamos a enterar de lleno en materia de espectáculo. Y su valor es que esta aterranza de la residente le ruega durante cuarenta años. Buscamos la verdad a cada paso que damos. Somos Noticias. Somos Cabena A.